Con el estilo de antes, una sol dice en la base Todos a la mera línea, como dicen, andan a la pipa y guantes Sombrero con pluma, las cadenas y tirantes Pantalón tumbado y zapatos de charol Montados en la ranfla, todos juntos dando el rol Por el boulevard van haciendo caravana Las ranflas brincando y unas vaycas tumbadas Súbele al volumen de las olis que no pare Que se arme la fiesta, que siga el desmadre Mayitas, cachuchas, calcetas y placasos Las charras, las cholas, aztecas y payasos Lentes oscuros y en pelonca guameando Que vivan las oldies, que sigan sonando Firme el estilo que representamos Cultura no muere, fucking esas modas Es estilo de vida, pachucos y cholas Caile al desmadre, guachate carnal Viva el estilo, firme antañero Mi tramo tumbado, pantalón plachado y mi tandito tumbado Prubole, vomito, órale, se ve de aquí a la banda Todos bien garrados, con tramos tumbados y las camisas a cuadro Sombrero de lado, bien suavecito bailando Peinado, patazo, pelones enranjados Dando cruising, por todos lados Lentes oscuros, placosos los vatos Puro respeto, raza verdadera Están bien firmes, no bajan bandera Viva en la mano, como el Popeye También traigo mi hierba, que macizo me prende Estilo fino y las oldies a todo Por mi raza brinco y a todo le atoro Que vive el estilo, que no muere en el tiempo Esto es de por vida, lado moreno Bycash, lowriders, tú miras pasar Andamos de fiesta por el bulevar Calle al desmadre, guachate carnal Todos en las rampas, bien de aquellas con las gainas a rogar Viva el estilo, firme antañero Mi tramo tumbado, pantalón plachado y mi tandito tumbado Calle al desmadre, guachate carnal Todos en las rampas, bien de aquellas con las gainas a rodar Viva el estilo, firme antañero Mi tramo tumbado, pantalón planchado y mi tandito tumbado Yo soy pobrero, placa de BP Estilo antañero, yo soy un ese Soy un sureño del barrio pobre Viva mi barrio, raza de BP De rol con mis homies, con la pandilla Rol por el parque, por la avenida Lima tumbada, tanto planchado Pura cultura, vivo de este lado Las gafas negras, bastos pelones Con mis carnales, del barrio pobre Guachate el paisaje, esta de aquellas Carruchas tumbadas, mi raza morena Tinta en la piel, que representa Estilo cholero, placa se respeta Sangre de barrio, me corren las venas Con mis carnales, tirando las señas Unos pelones y otros con greña Vivo en el barrio, la vida sureña Mis diquis, camisa de cuadro, los cortes son blancos Coco rasurado, mi cuerpo rayado, soy descontrolado Simón de la trece, yo soy un soldado Un ascahuamas conmigo en los tiempos Borro de grifa, mis homies, recuerdo Caile al desmadre, guachate carnal Todos en las rafas, bien de aquellas Con las cainas a rodar Viva el estilo, firme antañero Mi tramo tumbado, pantalón planchado Y mi tandito tumbado Caile al desmadre, guachate carnal Todos en las rafas, bien de aquellas Con las cainas a rodar Viva el estilo, firme antañero Gracias por ver el video.